Nosotros peleamos mucho con los colombianos de que si la arepa es venezolana, es colombiana Pero algo que los colombianos no saben es que Loquillo es venezolano, weón Loquillo es 100% venezolano, es más, lo voy a mencionar Hey yo, con lo que hice la lente del Flow Estamos aquí en Gavira Show, otro día más rachinado totalmente en vivo Y llegó el día que todos estaban esperando, día de casa chinazo, segunda parte, brother Así que, Dios mío, Dios mío, el primero fue una locura, la verdad Vamos a tratar de llevar el time para que el video no pase 25, 20 minutos Ahorita revisamos y la última víctima fue el requesón Verga, en este video tengo que tratar de estar más pendiente Imagínate, lanzaste un chinazo mientras que estás reaccionando a ver quién se lanza chinazo Dios, esto está terrible Vamos a ver esto aquí Empezamos con mi amigo El Bitsotto Nalga y huevito, así como salió No, yo digo tú Pero tuviste una foto, huevito, maricón Qué antojo Qué, amable a tu pipín rato No, vale, que lo que... 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 Sobre el huevito de Bitsotto Bueno Ya, 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 cambiemos el tema Es que, es que está feo, mano, está feo Porque cuando Neutro le hace la pregunta es que queda feo Cuando dice, mano, pero... Porque primero le hacen la pregunta de, coño ¿Cuál es lo que tú mandas fotos así, me entiendes? Como esas descripciones, qué es lo que, me entiendes? O sea, y el loco se queda así como... No, no, ya hablo de tú Como que, como que era el que no, no pude decir que sí No, no, ya hablo de tú Y ahí interviene Neutro, marico Y, verga, lo dejen ahí, dice, ¿cómo así? Entonces tú estás diciendo que tal ¿Tú has mandado fotos así? No, yo digo tú No, yo Pero tuviste una foto, huevo, este marico Ay, qué antojo ¿Qué? No vale, está feo, está feo Escucha, feardo Feardo, positivo para chinazo No lo has visto, no sabes si... No, pues yo creo que sí Tiene las proporciones, hermano, las proporciones Sí Y tú sabes que en sus temas él habla de eso Entonces yo le creo ¡Bueno, vale, que yo no soy de hierro! Un cantante que tire el bicho cabrón Tiene que tenerlo bien, cabrón Me llevó a la calma donde él nació ¿Qué? Ay, qué antojo No La cosa es que este está como muy editado Este está como muy editado y yo no sé O sea, están aquí hablando, hablando en fuerechinazo Por cierto, hermano, la proporción Mira cómo dicen esas cosas así Él habla de eso, entonces yo le creo ¡Bueno, vale, que yo no soy de hierro! No, no, vale Este da crisis, Ari, que este da feo, man Yo no sé Es que está como muy editado Hay que ver, hay que ver Qué es lo que viene el clip, Ari, que Dios Se ha pegado Uno, uno, tiempo ¡Ey! Adorían esto es comedia Busqué un huevón que saliste en la enciclopedia Para mí de Vargas es una tragedia ¡Ay! Méteme en la media No, así no era Tú eres un libertador Te crees la mitad del mundo Pero parece como de Ecuador Además, tú mamás huevo con tenedor Y tú mamando huevo, eres un ganador Mamar huevo siempre da sus frutos Yo lo hago en menos de un minuto Yo mame huevo hasta en Macuto Y eso yo lo aprendí en el instituto Tú mamás huevo, yo en la pandemia Yo mame huevo y eso fue una bohemia Yo para mamar huevo no necesito academia Yo mame tanto huevo que me puse blanco como una anemia Yo estaba mamando un huevo diminuto Yo creo que si es el de Walker, no importa, lo disfruto Porque te lo digo que yo no me pongo bruto Escucha Walker a tu huevo y le voy a hacer un tributo Increíble, nunca pensé ser un ruchinazo Yo veo el huevo de Walter y yo lo escupo Pero el huevo de Walter lo mamamos todos en grupo Y después nos jugamos un truco En el huevo de Walter para mamarlo tiene que subir en escalera Yo me he tocado pensando en él en la bañera Ojalá me la pasara toda entera Lo tiene tan duro como una madera Luis Figueroa, te veo en la montaña Mamárselo a Walker para mí sería una hazaña Mamárselo a ti, no Contigo me da mi graña Luis Figueroa mama huevo como si fuera una piraña El loco tiene los verdaderos doleros polos Ese, 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 ese No, no, esto no se lo puede cantar chinazo No, no, eso no Chinazo es cuando sin querer dices algo Malinterpretable, me entiendes Pero eso está ya descarado Eso es como que si No sé, como que se aprovecharon el momento Por salir al clóset Rafa meterías a Telasco en la Copa América Sin ningún tipo de dudas Uno de mis mayores deseos es tenerlo dentro ¿Qué? Rafa meterías a Telasco en la Copa América Sin ningún tipo de dudas Uno de mis mayores deseos es tenerlo dentro Un jugador como Telasco con ese perfil distinto No es que pueda aportar Es que lo necesitamos directamente Para mí tiene que estar adentro Que no salga por nada No No me toca Este está Federica Rafa meterías a Telasco en la Copa América Sin ningún tipo de dudas Uno de mis mayores deseos es tenerlo dentro Y el post es lo mejor Para mí tiene que estar adentro Y que no salga por nada del mundo Ese está Federico, ¿me entiendes? Si estás re quemado Demuestro que estoy más duro Me falta el cuerpo de aluro Patrillo para el dolor Condones pa' que no me infecta en el culo También lo charlaba a Barrios No No, escuché lo que escuché Y escuchamos todo Lo va a revisar No Hay revisión Un producto terminado Podríamos decir No Condones pa' que no me infecta en el culo No Condones pa' que no me infecta en el culo Condones pa' que no me infecta en el culo Puedo Roldán a ver qué dice Spinoza A ver Que sí Coño Por lo menos El hermano Fuera de beta Se cuida ¿Me entiendes? No, está Federico Este está Federico Este es un chinazo En los dos últimos chinazos Han estado Federico Hermano Veré que este tiene mi cara de chinazo A ver Nunca en mi vida hice música Y yo comencé a hacer música en el 2017 ¿Por qué? Si te está yendo bien haciendo Vine ¿Por qué? Porque siempre quise algo más grande ¡Oh! ¡Sel! ¡Pero vale! ¡Yo no soy de hierro! Ok 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 Es la carita que pone Es la carita que pone Ay chabón Ay chabón Horrible Bueno Aquí todo el mundo la descarga A ver Nos traje el frita y presente Dijo Dijo Tu llamar Que es estúpido El relevo Cuando sabes que se le A mi me metió el juego ¡No! 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 Este video Yo no lo he visto Este video También lo charlaba Barrios Este video Ya lo he visto ¿Qué dice el bar? ¿Qué dice el bar con este? ¿Qué dice el bar con este? Necesito el bar Porque Aquí pasa algo En esta batalla Cuando sabes que se le A mi me metió el juego Cuando sabes que se le A mi me metió el juego Cuando sabes que se le A mi me metió el juego 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 O sea Si se escucha Si se escucha El fuera de chinazo El juego Pero yo no sé por qué Cuando no lo dice O sea No sé por qué se escucha Fuera de beta Huevo maricón Pero el loco Si como que intenta Yo creo que el loco Mezcla las dos palabras Como juego con huevo Lo que dijo como huevo No sé huevo Lo que pasa es que también En el fuera de beta A mi me metió El juego Es que como que Hasta mal Con jugados No estuvo eso Marico o sea El verdadero Hay que escuchar Hay que escuchar No tengo nada En contra del reggaetón Porque eso es otra música Sabes es otro vacilón Es más Como yo desde el carado Te digo no al reggaetón Si a mi también me encanta Me encanta ganar respuesta Nooo Nooo Con todos los juguetes Nooo A mi también me encanta ganar respuesta En el tonto Se ha pegado Se ha pegado O sea que nosotros Lo podemos tener La bendición del Dráculo Es increíble Porque aquí no se pudo La sala de No me canta el chinazo Que no hay chinazo En ese tipo serio Brother Increíble Y que no hay chinazo De la ocula Bueno es que El loco se la hace El santo de gato Pero ya no había Vuelta atrás Es más Como yo desde el carado Te digo no al reggaetón Si a mi también me encanta Que me arrepenten En el tonto Con los juguetes Si Con todos los juguetes Papi yo me comí Un dicho esto Yo solo Completo Nooo Que empanita Que estaba O con yendo Y que no Yo me comí uno de esos Solo Manos Yo me comí 36 Y tú no me des Publicándolo en Facebook Nooo Pero yo no soy de hielo Una batalla de chinazo Sabe que es lo más loco Que el que está Trae como que Así como que Mamá Borróle chinazo Pero no Lo que estaba diciendo Era como que Ah gana este Si yo doy Tiquiti más Nada huevo No hay Federico También brother Federico Federico Quítamelo Desde el medio Así me duelan Quítamelo Y me los quita Y me pon Y no le da a decir nada Digo Diablo eres tú Sabe Mira el faker Que había la risa No le da a decir nada Aquí es Sabe Quítamelo Desde el medio Así me duelan Quítamelo Mira la cara Al fake Y como ven El faker Como se ríe Y voltea Y que maleta Le hace el coro Es que creo que Kiko también le dio risa Cablo eres tú Sabes Bueno vale Que yo no soy Que le dijeron Que no chistía el chinazo Que no se valía el chinazo Cabrón Yo pensando en si cantar O no el chinazo Mira el faker Aquí hablándole claro Esta bandera Esta bandera cuando La lirica Es un peta serio Y sucede eso Ah claro Quizá por eso No le cantaran el chinazo ¿Me entiendes? Quizá estaban Al andando Un peta serio Cabrón Agua de increíble La cara del faker A ver Es como que tú agarres La leche Y te la comas así A ver A otras cosas Si no a leche Es como que tú agarres La leche Y te la comas así A ver A otras cosas Si no a leche No pero yo creo que Él está hablando Con una migui La leche Y te la comas así A ver A otras cosas Si no a leche A la bandorrilla Eso me duele mucho Y me hace Se tuvo federa Esgrima Yo soy como el oro Que se gana la esgrima Y puedo hasta ganarte Encima de una tarima Mi madre te causa grima La tuya es o no es Porque con ella Hago esgrima ¿Qué? Esgrima Yo soy como el oro Es lo que hacen las drogas Muchachos Increíble Porque fue un chinazo ¿Me entiendes? O sea Como que está jugando Esgrima con la mamá O sea Que la mamá También tiene un tiquiti Ahí está feo Pero cabrón ¿Cómo cerró esa rima Así con pura reza? Soy como el oro Que se gana la esgrima Fue pantalla de humo ¿Cierto? Para filtrar el chinazo Mi madre te causa grima La tuya es o no es Porque con ella Hago esgrima Hago esgrima Hago esgrima Haga Hago es de locura No se dio cuenta El público No se Los aturdió Con la risa Pero verga Las rimas que dice Por eso la saca En la boca La leche te hecha Al público Quiere César Porque yo soy Ese público Que quiere César ¿Qué? Las rimas que dice Por eso la saca en la boca la leche te hecha Por eso, ah, está hablando de la saga Dios, pero es que esto suena feo Hasta el mismo fake que no hay ni de saga Quiere esa saga, dios ¿Qué? ¿Qué? No, no No, no, sácale roja Sácale roja No, obvio, papi Fuera de beta, yo no necesito el bar, eh Yo no necesito el bar, eh Eso me parece burdefino Si soy un marico cretino No sospechazo porque coño olía culo a los pepinos Que risic para que mi estilo yo creo que si va a llegar un momento donde el chinazo la gana tiene que grande que es algún equipo que se lo chinazo marido neutro podía representar lo que no tiene demasiado chinazo en internet no se llama mira lo primero que ve aquí desde tiempos inmemorables pero algo pasa cuando los tres estamos juntos en una habitación algo pasa que crea una combinación indeteneble pero algo pasa cuando los tres estamos juntos en una habitación el trío pone el civilino sape gato este comentario fue su chinazo también bro que crea una combinación indeteneble bueno vale que yo no soy de hierro yo lo tengo adentro adentro no y no se avergüenza porque si me estás viendo por detrás cojamos no pero a ver a ver porque dijo que si deja un poquitico valoración contraria no te lance de la ventana porque si no no voy a poder ver no hay que como está muy editado como que somos winners porque si me estás viendo por detrás ahi faltó la siguiente palabra a ver que es lo que es no mira otra vez neutro marico creo que ya nosotros no deberíamos cantar el machinazo tu la sentiste como yo no no fue de beta fue de beta no no pero es que el neutro está pasado tienen que escuchar oíste es un chinazo que una vena que anda robando mía por ahí que iba yo que se me tienen que agarrar el cuello para que el canter no lo agarre no ah bueno estaba recordando otro chinazo en fin no nos desviemos del corazón no pero ahí estaba recordando el otro chinazo no el que ya salió yo sé que esa canción tu la sentiste como yo no ajá está hablando de ese clip la gente le canto el chinazo sin asco eh increíble pero no tengo traumas no el nava venga toma me importa es una mierda no sé explicártelo tal vez es en tu idioma pero no sé hablar mientras me como una paloma chame pero no tengo traumas pero no sé hablar mientras me como una paloma chame pero no tengo traumas tengo hematomas inescuchable nama chinazo disonántico que tan importante es este gol para ti bueno primero que nada darle gracias a dios porque se me abre el arco y no y de que manera que es ay chico aprobada tu fija se me abre el arco y nooo y de que manera que es nooo y de que manera mamica esto esta horrible este esta horrible esto esta horrible esto esta horrible Pero la letra responde con dos de los chinazos No, lo bueno es que dice chinazo Dice chinazo y se salva Pero qué risa Increíble este clip Que hay que escuchar inmigrantes Que hay que escuchar La primera vez que hay que escuchar esa vaina Si da en el ano weón No vale, la falta está clara Esto es como tú El viejo se está sintiendo apretado por la liga No se está sintiendo apretado por la liga Y si me aprieto más Pues aguanto para que siga No, no Es lo que quiere Es que yo le toque las marajas Vale Si me aprieto más Pues aguanto para que siga No, no, no Estás pederito Si me aprieto más Pues aguanto para que siga Eso es lo que tiene que hacer también Si la gente reacciona Claro, pues no sabe si cantar en el chinazo No, porque el entorno Es muy importante para los chinazos Rondolo también viene en viento No No, pues un chinazo corporal Claro, obvio Tiza No, no 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 Parece que es actuado No No es actuado Pero mira como reaccionas Apenas escuchas un disparo Ay Se ha pegado con tu actitud La misma postura Así como de que me sale a culo Aquí y yo voy a Como bien parado La misma postura Así como de que me sale a culo Aquí y yo voy a Como bien parado Bro ya prácticamente Están declarados Creo que a dos El tercero fue a capela que me dio una pela Que bueno Con todos los juguetes Pedro Elías Me intimidó con el pelo y el tamaño Me dio una pela En el negrito de turmero Ay Dios mío este negrito de turmero Me vas a partir aquí No pero es que a la mujer no se le canta un ginazo No pero que hace Metiza Te lo juro Creo que a dos ¿Está hablando de la batalla o está hablando de otra cosa? No pero es que te hago No sé marico Cómo se le canta un ginazo a una mujer Y creo que cuando Cuando es sin querer No o sea Pero así como lo estoy explicando Ella tal vez claro Uno no puede decir No me partió Porque suena como Eh Pero ella se está diciendo Ella lo dice terriblemente No me partió Porque sabe que tal ¿Me entiendes? Yo nunca Yo nunca He hecho un trío Yo con el pana con el que estoy haciendo esta entrevista Yo yo imagínse Quizá con otro pana así No ¿Cómo? Porque ya el ciclismo lo practicamos ¿Qué? Sin asiento No pero como así vale Pero como así vale Hoy la mama en el culo ¡Avegaire! ¡Avegaire! Hoy la mama en el culo al trainer Nadie me chino hace cantar Pero eso no feo Nadie lo ocupe como yo ¡Avega! Nadie lo ocupe como yo ¡Avega! Pero maldito no soy de hierro ¡Fuera de chinazo! Machaco a quien se ponga Por delante como un trato Nadie lo ocupe como yo ¡Avega! Entonces si se le canta Si dijo Si ha salido De su Fuera de beta De su boca ha salido la palabra Fuera de chinazo O sea le canta chinazo Lo que pasa es que yo creo que Primero sucedió el chinazo Y después fue que sucedió Lo otro Lo ven fuera de chinazo Pero ¡NUCADONCHIS! Con una asistencia de lujo Para que la entierre ¡Alta en el cielo! No Con todos los juguetes Pincha la bola Luka Donchich Pa' dentro 113 105 ¿Qué antojo? ¡NUCADONCHIS! ¡Con una asistencia de lujo! Lo que pasa es que los narradores También es como que hay que buscarle Los chinazos más boletas Porque mamá no te pones a cuchar Son unos narradores, brother Y son unas máquinas de chinazo ¿Me entiendes? Máquinas Me quedo dormida así Voy a jugar adentro No ¿Eh? ¿Ves lo que te digo? ¿Cómo? ¿Ves lo que te digo? Me quedo dormida así O sea Eso tú no lo podrías decir Ni con un fuera de chinazo O sea Estos panatán ya están Jugando a otro nivel ¿Me entiendes? Estos panatán ya con la disonantica En los chinazos O sea Ya para ellos no cuenta O sea Yo como que Chinazos Conoce un chinazo No sé Otro Voy a jugar adentro Yo pensaba que era La teniente Coma Errada Pero Es la teniente Coma Se llama Errada Pero Dios Increíble Lo están jodiendo Marico Pobrecito Pobrecito Marico Míralo Cuando se den cuenta Y sepa que hizo el ridículo Dios mío No La teniente Errada Nada No me troleo Bro No me troleo La teniente Errada Este es el mejor Que he visto De hecho No hace record Oye Que me ve la cara En bondad ¿Cuál es la vaina Manin? Con todos los juguetes Hala Leflay Sí Increíble ¿Y será que estás pendiente Y ahorita Conquitar un tipo? Ay Conquitar un tipo Es que uno se tiene que poner Al nivel de los maricos Para que no uno entienda ¿Me entiendes? Hermano Te agarró el ano Ay Qué antojo No, no ¿Y será que estás pendiente Y ahorita Conquitar un tipo? Ay Conquitar un tipo Es que uno se tiene que poner Al nivel de los maricos Para que no uno entienda ¿Me entiendes? Hermano Te agarró el ano No, maricón Para que sepan Los heterosexuales Necesitamos sacar Cinco minutos de gay Por lo menos Una vez a la semana A la semana Eso me duele mucho Y me hace así No, vale Para que sepan Los heterosexuales Necesitamos sacar Cinco minutos de gay Este es lo que inventó Fue una nueva homosexualidad ¿Me entiendes? Este es como No sé Se sienten Semana Semana Semanarios ¿Me entiendes? Son gay Por cinco minutos a la semana ¿Me entiendes? Pero eso ya Esto es una nueva religión ¿Me entiendes? Una Una Entonces no vayan Es que Por lo menos Una vez a la semana Yo había escuchado Es más Yo había escuchado Esta vaina decir En la vida Tú tienes cinco minutos De gay en tu vida Pero este Lo tiene Semanal No, vale Escúchame Hay problema Hay que parar Porque en Venezuela Tenemos talento Mira la gente Que nos está viendo Sabes que tenemos Algo por dentro Fuera de chinazo Fuera de beta Ya tú sabes Que mi rima Se respeta Esta rima se respeta Cuidado con un beta Ya se me está cansando Ya se me está cansando De letras Como que depende mucho De lo que diga Después Es que depende Tenemos talento Mira la gente Que nos está viendo ¿Sabes? Que pasa Que aquí falta La otra palabra Hay que decirlo Oye, pero aquí Se nos hace Porque todos sabemos En Venezuela Que significa El tiki Permite Un poco frágil Ahora No, ya le hizo No, ya le hizo Con las patas Para arriba Sintiendo como La boca pasa saliva Y aquí estoy Con las patas Para arriba ¿Azón de qué? ¿Azón de qué? Claro, el chinazo De patas para arriba Y lo complementa Con el nada Y es chinazo Porque el yedizo Es veneco Usted no sabía O sea Nosotros hablamos mucho Con los colombianos De que si la arepa Es venezolana Es colombiana Pero algo que los colombianos No saben Es que loquillo Es venezolano Loquillo es 100% venezolano Es más Lo voy a mencionar En este click Lo voy a mencionar Lo voy a sacar Este click Lo voy a mencionar Yo mismo lo confirmo En los comentarios O sea Es venezolano Real Así que este chinazo Donde vaya Porque él sabe muy bien Cómo funciona El chinazo Creo que es chinazo Rapeo bandera Y sueno super explosivo Ahora si te doy chance Espero que acabes conmigo No Así no Ay que antojo Vivo yo Rapeo bandera Y sueno super explosivo Ahora si te doy chance Espero que acabes conmigo Ay que antojo Vivo yo Rapeo bandera Y sueno super Natural para ellos Los que les producen Un estancamiento En la garganta Tú no te has atorado Con yuca Con todos los juguetes Coño si Es hermano Que se los pueden y tragar No Ay que antojo Tu cuerpo está diseñado Para comer carne Bueno vale que yo no soy de hierro Ay que se marica No se marica El marico piensa El marico para el chinazo Barra libre No se me ha ido la telequinesis No se me ha ido la telequinesis Está resuelto El quiere sacarme El pipe del cuerpo Ay que El pipe dijo El quiere sacarme El pipe del cuerpo No me toque No me toque El pipe del cuerpo Ay agravi Quiero sacarme El pipe del cuerpo Por lo que quería que se le dejaran adentro Yo Qué Ya va ya va Dios mio me fue del cerebro Ya va Quiero sacarme El pipe del cuerpo El quiere sacarme El pipe del cuerpo Pa dentro ¿Qué hace Oru, brother? Buenas tardes, magistrado ¿Cómo es posible que Oru cometa de acto lo dejo a su criterio? Este no es Oru, cabrón, what the fuck Pero, este es Oru de la yuca Me tenía que hacer un comentario chinástico No, este no es un chinazo, marico Esto es una randonzada, ¿me entiendes? O sea, la página está escalando a cosas épicas, güey ¿Qué? Lo que es de la India, creo, bro De los Oru de la India, bro ¿De qué? Ok, ok La bulla, una bulla, una bulla, pipa Oye, el abuel, oye, el abuel Yo vengo de la Creo y paseamos por calamares Yo quiero pasearlos a ustedes por varios lugares Pero, por favor, no se me caguen cuando pisemos petares Mejor machacadito A ti escogerte Mejor lo hago escrito Jugando contigo, jugamos con animalito A veces te mando el huevo y me sabe a pollo frito ¿Tú crees? Pégale de atracción Por favor, de huevo, dame dos ración Yo vivo en un ranchito, no en una mansión Te dedico a Bad Bunny y su peor canción Sí, ¿qué? Yo vengo de malandreo Yo sí me cojo a negrín Yo sí me compro a ese peo Yo no soy virgo, marico Yo sí soy leo Yo te mamo en el huevo como lo hacía en el liceo Nosotros, marico, tienen barra libre también Mejor te llevo a mi cuarto A veces piensan que yo soy medio pato Pero a ti te cojo bien barato Yo me como una machapa Ok, yo soy el maduro del mapa Si mamar huevo fuera Superman Yo tendría la capa Y tendría un apartamento en Nueva Casarapa A veces hago yoga 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 Yo soy quien se ahoga Yo soy quien se ahoga Para mí, el huevo de ustedes es una droga Increíble como construyen, bro O sea, son maricos con creatividad Tú cuando estás en el megáfono Saturas tanto Me rompes el tímpano Y tú me rompes el oído El tímpano Me rompes las tripas El fluido Ah, son de qué Ah, son de qué Tú me rompes todo Porque a mí me rompe Y me marca lo que me suena aburrido No Yo te rompo todo Esto es parro reciente Mira este De hace un ratico Pues lo sacaron Y me lo metieron No Con todos los juguetes Con todos los juguetes Es la terrateniente Esto es parro reciente No, la puta de los mejores No, así no era Y a ver si finalmente Lo va a revisar Franci No, no, chinazo Chinazo Bien Lo va a revisar Hay revisión Que se la ha terminado Podríamos decir Fals Fals No, eso soy la puta De los mejores No, eso soy la puta De los mejores Para que ya me los cogí No le cantaron el chinazo No le cantaron el chinazo Bueno Me gusta porque es grande Y bueno Divino Y eso Eso me encantó Estás muy editado Me gusta porque es grande Y bueno Divino Y eso me encantó También importante hablar Quiero hacerlo esta vez Al principio del podcast Para cambiar la dinámica De la sección de miembros Tenemos una sección de miembros finísima Ay, qué antojo Conectar con el espacio Es como que no se puede imaginar Y que Aquí está un cuarto Vuelvanse locos ¿A dónde qué? ¿A un calle? Pasito Me imaginen Algo así como un cuarto rojo Lleno de miembros Tu apacito Suave, suavecito Pero también es importante hablar Quiero hacerlo esta vez Al principio del podcast Que tengo días con eso Aquí en la garganta Ay, qué antojo Sentí un Sentí que algo me vino por dentro Y me hizo emocionar En pleno partido Con todos los juguetes Que tengo días con eso Aquí en la garganta Ay, qué antojo ¿A dónde qué? Y un Sentí que algo me vino por dentro Y me hizo emocionar En pleno partido ¡Echales bien, Messi! ¡No, yo soy incontante! Dice que me la pienso ¿Y tú por qué tienes la cabeza tan grande? Divino Divino Dice que me la pienso ¿Y tú por qué tienes la cabeza tan grande? Sí, venezolano Un trocito de No podrás escapar de mí ¡Echales bien, Messi! Sí, mira Como aquí ¡Echales bien, Messi! Por ese caso Le decían del güiro, marico No podías decir la palabra Con C, güey A menos que dijera algo Muy creativo Y la gente Obviara eso Pero bueno Muchos, estamos para la segunda parte El casachinazo Increíble Qué miedo Aparecer en el casachinazo Estoy tratando de que yo Que paso tantas horas en stream Aquí creando contenido con ustedes Me da miedo en cualquier momento De decir una barrabasada Que salga ya en esa página de Instagram Trato de aclarar todo muy bien, brother Así que nada Estamos poniendo reacción Segunda parte Déjenme ustedes en los comentarios ¿Qué les parece? ¿A qué más tenemos que reaccionar? Estilito de este video es así Recuerda dejar tu like Tu compartida Y unirte a la gallimanía Yo pienso seguir No sé por qué no me ignoran a mí Si yo pienso seguir